Entre golpes y desprecios me mataron la ilusión Me arrancaron media vida también medio corazón La mujer que tanto quiero ahora me dijo que no Lo pedía nada imposible solamente pido amor Hasta donde hay que llegar para conseguir amor Para que yo me arrastrara bien poquito me faltó Dicen que no hay imposibles y esta vez se equivocó Cosas que nunca pensaba yo las hice por amor Me dijo que no y que no Que ya tenía el y el mejor En el amor, en el amor Siempre soy el perdedor Estaba nublado y al ver mi tristeza el cielo lloró No hace falta decírtelo Pero las cosas se fueron enfriando ya no es lo mismo Ya no hay palabras de amor como tampoco el calor En los escasos besos No veo con que tú y yo podamos llegar Con nuestro amor no es lo mismo Con nuestro amor más lejos Tenemos que separarnos Tomar un nuevo camino y seguir cada quien con su vida Pues ya no tiene sentido estar atados así Con un futuro incierto Prefiero partir Prefiero partir Yo ya no puedo seguir Con un amor que ha muerto Se nos murió el amor Lo matamos con golpes de soberbia Hicimos pedazos todas las bellas promesas Le dimos con todo Se nos murió el amor Lo acabamos ahogando en el silencio No tuvimos compasión en su momento Ahora ya se acabó Ahora ya se murió Tendruble sentimiento Tendruble sentimiento Bueno El tiempo pasa Y esta herida No se cierra Ay que dolor Cuanta tristeza Ay que dolor Cuanta tristeza Nunca pensé Que amarte a ti Tanto doliera La soledad La soledad Lastima y quema La soledad Lastima y quema El amor duele Si solo uno es el que apuesta Mi amor te grita Y el silencio es la respuesta Mi corazón Mi corazón Se está muriendo De tristeza Amarte duele Pero a ti No te interesa A ti suenan los éxitos Dice Julio Mezclando el tipo Que bueno Aléjate Aléjate Que tengo miedo Que me puedas convencer El piel de mí El piel de mí Tú perteneces A otros brazos A otra piel Aléjate Y déjame Ten compasión Porque de nuevo Yo puedo caer Aléjate Aléjate Porque los besos Que me diste Eran de él Sé que pequé Pues me enredé En tu panal Comí tu miel Aléjate Aléjate Y márchate Dios te bendiga En tu camino Y que te vaya bien Aléjate Y olvida el tiempo Que a tu lado Yo pasé De esos momentos De locura Y de placer Lo dejes huella Por favor Aléjate 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 Que en un futuro Tal vez me enamoraré Y encuentre luego El amor Que yo soñé Aléjate Aléjate Que no se entere Que estoy llorando Que nunca sepa Que nunca sepa De mi desesperación Por no tenerla Y estarla amando Que nunca sepa Que me duele El corazón Dejenla 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 que sea feliz Con el que quiera Dejenla que se olvide De mi querer Y déjenme Que me muera Recordando Y bendiciendo Esa mujer 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 Me has Me has dado Tanta dicha Tantas cosas Por eso Y por siempre Te amaré No metes No metes Que siempre Serás mía Mía Solo mía Hasta el final Por mí Te pertenezco En cuerpo Y alma Y tú Me perteneces Por igual Nada Ni nadie Podrá Separarnos Nunca Porque nadie Es más fuerte Que nuestro Amor Juntos Abriéndonos Pasos En esta Vida Dependiendo Ante todo Nuestra Ilusión No vengo A reclamarte Nada Y no traigo para ti un rosario de malas palabras Lo que pasa es que soy tan feliz Y eso también te lo debo a ti Y vine a darte las gracias Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida Que no No me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Pobre diablo y sin porvenir Que por otro me dejabas Te sorprende verme aquí Y que no reclame nada No te niego que sufrí Y también por ti lloraba No me lo vas a creer Cuando más dolido estaba Alguien vino junto a mi Hoy la amo Y me ama Música Pensándolo bien Música Creo es lo mejor Terminar lo nuestro Sin ningún rencor Música Pues veo con tristeza Que nunca tendré tu amor Música Y no tiene caso Seguir añorando Una falsa ilusión Música Hasta hoy comprendí Música Que no me has querido Música Que solo has estado Jugando conmigo Música Pero se acabó Música No quiero tu lástima Música Prefiero perderte A que me sigas viendo Como tu juguete Música Música Lo que más me duele Es haberte entregado Todo mi cariño Todo mi querer Yo tengo la culpa Por enamorarme Que triste haber sido Tan solo un juguete Que nunca has querido Música Música Enamórate de mi Amame como te amo Quiéreme, abrázame Ven a mi No te которого No tengas miedo Jefe Que soy el que más te quiere Yo te juro E define en el cabocí Música Enamórate de mi Amame como te amo Ven a mi No tengas miedo Eres lo que yo más quiero, enamórate de mí Quiereme como te quiero, pues mi amor por ti es sincero Es cariño verdadero Ni el primero ni el último, que fracasa en conquistar una mujer No soy el único, a quien desprecian por tan pobre ser Ni el primero ni el último, que se atreve a confesar su decepción No soy el único, a quien la rompe en el corazón Yo no le ofrecía la luna, no, porque no, no es mía Yo no le ofrecía el sol, tal vez se quemaría Le ofrecía un corazón, que de amor la vestiría Contestó que no, que un corazón no luce, no Y de hambre se moriría Quiereme o no seas mala, mira que no puedo esperar Piensa que mi vida se acaba, si no me quieres amar Como el amor que te ofrezco, tal vez nunca lo tendrás Piensa en las noches tan tristes, que acaba con mi soledad Piensa en las noches tan tristes, que acaba con mi soledad No hay razón para esperar Aprovechemos el tiempo, esta noche es para amar Creo que también tú me quieres, lo veo en tu lindo mirar Desagüemos sentimientos y amémonos con libertad ¡Qué bueno! Me dieron las dos y media de la madrugada Y yo seguía, sentado en mi cama Pensaba, pensaba En que si allá, donde tú te encuentras Me extrañas, me extrañas Cuanto tiempo ya, que estás tan lejos Y me haces falta, como la leña al fuego Te extraño, te quiero Y en mis desvelos de amor, parece que oigo tu voz Diciéndome, te quiero A la noche mi corazón, le preguntan Que si allá donde el sol se oculta, estarás tú Pero nadie responde a mi súplica Y abrazando la almohada, me quedo dormido Y sueño que pronto, estarás tú conmigo El que te dice cosas hermosas Y algunas veces te dan una rosa Cuidando el detalle de no hacerlo rutina Él, que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soñó, el que te escribe canciones Él soñó, cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón, que te ama de humildad Él soñó, quien te ha tocado el alma Soñó, porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Mujer de todos, amor de nada Le dicen, le dicen, le gritan Cuando pasa por la calle Mujer de todos, amor de nadie Y más de alguno de su dolor es culpable Los desengaños se pagan caro Lastiman y duelen Y el sufrir hay que aguantarlo Creer en ellos fue su pecado Destino cruel que caro le estás cobrando ¿Quién tira la primera piedra? ¿Quién le desgarra su corazón? ¿Quién en su cara puede gritarle? Que no sea fiada de su dolor Llorar quisiera pero no puede El alma seca se le quedó Mujer de algunos que la engañaron Ya no hay amor en su corazón Un día estando solo Triste, abandonado, lleno de dolor Pensé en dar la vuelta Buscando refugio con un viejo amor Penglando de angustia Con voz insegura a su casa llamé Sentí un golpe seco Al oír su voz me paralicé Señor, que le pasa por Dios ¿Qué sucede? ¿Por qué no contesta? ¿Se siente usted mal? Señor, que le pasa? Lo siento nervioso Lo noto angustiado Lo escucho llorar Yo siento algo raro Pues noto en su llanto Algo familiar Yo quise gritarle Hijo, soy tu padre Soy ese cobarde que te abandonó Yo soy el canalla Que un maldito día A ti y a tu madre Su nombre negó Yo soy el culpable Que todo tu mundo Cambió de color Yo quise gritarle Hijo, soy tu padre Soy el miserable Que un día te dejó Más, con qué derecho Le clavo en su pecho Otro cruel dolor Mordiendo mis labios Bebiendo mi llanto Por fin contesté Perdóneme, joven Marqué equivocado Y luego colgué El amor no se esconde Te abraza, te besa, te muerde Y te hace sentir Este amor no se esconde Es tan grande Y no habría donde Solo sabe decir Este amor no se esconde Es tan grande Y no habría donde Solo sabe decir Soy feliz de amarte Tanto como nunca Nadie jamás amaré Hasta el pronunciar Tu nombre Es una caricia Que siento en la piel Desde que te conocí No podría vivir Sin tu cariño Porque despertaste en mí Todo este amor Que estaba dormido Donde se ama No hay reproches Siempre iluminaste En la noche Amor eterno Que no se esconde Soy feliz de amarte Tanto como nunca Nadie jamás amaré Hasta el pronunciar Tu nombre Es una caricia Que siento en la piel Desde que te conocí No podría vivir Sin tu cariño Porque despertaste en mí Todo este amor Que estaba dormido Donde se ama No hay reproches Siempre iluminaste En la noche Amor eterno Que no se esconde Amor蔬 Amor iluminaste Gracias por ver el video.